Hola, muy buenas a todos viciosos y viciosas del retro y del indie Bienvenidos a otro vídeo 7 más aquí al canal de Shini Animation Yo soy Shini y hoy venimos con la continuación de aquel vídeo Que os dije que continuaría intentando conseguir más jueguetes de esta gran consola como es Evercade Y os dije cuando os enseñé en el anterior vídeo, os dejo el vídeo por aquí Una flechita os lo marcará ahí el anterior vídeo Os animo que vayáis a verlo porque es muy chulo Os dije que solo me faltaba hasta ahora en octubre Que es cuando saldrán dos recopilatorios más de el modo arcade Para esta Evercade, el cartucho este, ya sabéis que hay cartuchos de juegos De entre 10 y 20 juegos de arcade de todos los tiempos Y cartuchos con juegos de consolas entre 10 y 20 de antiguas consolas Pues como son Mega Drive, Master System, Super Nintendo, Nintendo, Atari, unos indies actuales Bueno, de todo un poquito, pues esta consola Como veis aquí, ya estos son dos de los que ya visteis en el anterior vídeo Y os hice unboxing y tal Esta consola tiene la colección numerada Que es lo que mola con sus cartuchitos y sus instrucciones Numerada de juegos de arcade Y luego la parte de juegos numerados de consolas e indies actuales De algunos indies, no todos, los más importantes Forse No Crisis, alguno que otro RPG Y bueno, varios Pues hoy os traigo hasta, como he dicho Que salgan los dos nuevos cartuchos de la colección arcade Os traigo el último cartucho de arcade que me faltaba Que ahora os lo enseñaré Que era el número 4 Porque yo ya tenía el 1, el 2, el 3, el 5 y el 6 Me faltaba el 4 Porque no lo encontraba a buen precio Ahora ya lo encontraba a buen precio Durante este septiembre, finales de agosto Y luego, como aún no han salido Los dos nuevos cartuchos que saldrán en octubre De la colección arcade Os enseñaré 3 que he conseguido De la colección de videojuegos O sea, de consolas Que como sabéis Ya os lo expliqué en el vídeo anterior Los que son de arcade Son las cajitas con las portadas lilas Como el colorcillo este que tengo yo lila aquí de fondo Y los que son cartuchos de recopilatorios De juegos de consolas Son los que tienen la carátula de color naranja y rojo Pues nada más Hoy os traigo el último que me faltaba De la colección arcade Hasta que salgan los dos nuevos en octubre Y 3 random Que me he comprado De la colección de consola Que quería tenerlos en mi colección Y bueno, ya sabéis Esos a lo mejor no los compraré todos Porque hay muchos que no me gustan Pero de consola iré comprando los que más me interesen Que luego consigo a buen precio Todos los que me interesan Y quiero completar el set Pues a lo mejor sí que puede ser que los compré Pero eso será al final Cuando ya tenga los que a mí me gustan De recopilatorios de consola Y nada más No me enrollo más Espero que lo disfrutéis Os dejo con el unboxing Que os voy a hacer ahora mismo Y vamos allá Pues aquí lo tenemos Aquí tenemos El que nos faltaba De la colección arcade Que era nada más y nada menos Que el recopilatorio de 13 juegos De la gran Atari Aquí tengo los otros 3 Que os los enseñaré Los voy a apartar por ahora Que son de los recopilatorios de consola Pues bueno, como veis Este es el que me faltaba El número 4 Que ya os he dicho Al principio del vídeo Que tenía el 1, 2, 3, 5 y 6 Me faltaba el 4 Si queréis ver los anteriores números Que os he dicho Iros a ver el otro vídeo Os lo dejo aquí Donde se está marcando el dedo de la derecha Nada, pues este Tiene 13 juegos De la gran Atari Como veis Súper chulos Ahí en todos los idiomas Conocidos Pues como es Español Como es Alemán Como es Italiano Y francés Los más conocidos Y nada Como pone aquí Pues dice así A ver si se ve No, no sé No enfoca Bueno, os lo leo desde aquí Pone Vuelve A donde comenzó Todo Con estos clásicos De Atari Para Evercade Consola No incluida Bueno, eso ya lo sabíamos Pues bueno Aquí veis Algunas carcasas Bueno, algunas fotos De las portadas De los juegos Que lleva Este recopilatorio Pues como veis Ahí Asteroids de luz Cañón bomber Centipleidon Crystal castle Liberator Lunar lander Melipade Misile Misile command Night driver Pong Sky driver Super break out Y warlord Ahí lo tenemos En facebook En twitter Y en instagram Ahí tenemos Que son de La marca Blaze entertainment Interactive Y nada Pues bueno Vamos a abrir Este juegazo ¿No? Vamos a ver Este recopilatorio Lo abrimos por aquí Con las tijeras Viciosas Como siempre Por debajo Para no Dañar El Plastiquito Hasta que le podamos poner Unas fundas De plástico Como Dios manda Lo abriremos por aquí Por aquí abajo Para poderle poner Esta misma funda Hacemos así Y como si de Un plátano Se tratase O un paquete De tabaco Lo abrimos Y ahí lo tenemos Lo abrimos Por aquí Y aquí tenemos Este pedazo De cartuchito Super chulo Mirad Atari Arcade 1 Representa Que habrá Más recopilatorios De Atari Pad de Arcade Porque ahí pone Que es el 1 O sea Seguramente Hay que sacar más Y por este lado Mirad Con las letritas Rojas Super chulas Y el logo De Atari Y la marca Blades Y como no Con sus pedazos De instrucciones Todo molonas Que las tenemos aquí Que es lo que más mola De estas colecciones Ahí los tenemos En la cual Nos enseñan Todos los jueguitos Que incorpora Una breve explicación Una breve ficha Unas cuantas pantallas Y ahí Lo tenemos Como veis Estamos continuando Con la colección De Evercade Que es una pasada No le metí yo Horas a la consola Que tenía mi abuela Este Al Pong Yo le metí de horas No sé si era Un Atari original La que tenía Mi abuela En su piso Cuando yo era pequeño Tendría 5 o 6 años Pero tenía Ese juego del Pong Y madre mía Me lo pasaba pipa Jugando al tenis ese Y ahí Pues bueno Ya veis Night Driver Y la colección Que tenemos aquí Que como veis Ya os enseñé En el vídeo anterior El 1 de arcade Es el Tecnos arcade 1 El Datais arcade 1 Es el 0-2 El Galeco arcade 1 Es el 3 El Atari Que es el que os estoy enseñando Ahora Es el 4 El 5 Era Tecno arcade 2 Y el 6 Era Galeco arcade 2 Pero bueno Si queréis verlo Y verlo con más detallado Pues ya sabéis Iros al otro vídeo Que os dejo aquí Para visualizar Para visualizar Ese unboxing Que os hice Y este Sería el que me faltaba De la colección De Evercade De los arcades De las recopilaciones De arcade Ahora faltará Que cuando salga El de Los 2 de octubre Pues a ver Si los consigo A buen precio Y me los puedo comprar Normalmente La primera vez Que los sacan Salen a unos 17 18 euros Pero Cuando llevan Pues no sé 2 o 3 2 o 3 semanas O incluso 4 Te lo rebajan Normalmente Entre 5 6 ceros Te lo rebajan Así que Pues eso es un momento De tener Buen precio Y por ver si los rebajan Es porque les quedan Pocos en esto Y quieren Que se vendan todos Y bueno pues Ya le hemos vuelto A poner su fundita De plástico Aquí Vamos a ponérsela bien Que no se Fastidie el plastiquito Y ahí lo tendríamos El Que nos faltaba De la colección arcade De recopilaciones 13 juegos De Atari Vale Pues ahora ya Que ya tenemos Todos los de Atari Hay todos los de arcade Nos toca Ver Los que he ido Consiguiendo Que me interesaban De los recopilatorios De consolas Como son El primero El número 4 Y es Nada más y nada menos Que Evercade Multigame Cattage Inter Interplay Collection De juegos De 8 y 16 bits En el cual Podéis ver Juegos tan conocidos Como el gran Edward Jim Ahí lo vemos Este pedazo de gusano De tierra Con Un traje espacial Que le Que le convierte Como si fuera Un humanoide Pues bueno Aquí lo tenemos Este es un recopilatorio De 6 juegos Y aquí tenemos También en los 4 idiomas Conocidos Y tenemos El Juego Clay Fighter El Edward Jim 1 El Battle Chess El Boogerman En Incatación Y el Titan Ahí lo tenemos Esta recopilación De 6 jueguitos Que Para ser Cartucho De 17 euros 6 jueguitos Lo veo Lo veo carete Pero por eso Me esperé a conseguirlo Cuando estuviera Más bajito Y este me costó Pues unos 14 13-14 euros Un buen precio Para 6 juegos Muy conocidos De Interplay Tanto de 8 bits Como de 16 bits Este es como veis A diferencia Del que ya os he enseñado De Atari Veis Este es morado O lila Y este es Anaranjado Rojo Pues Lo El que os he enseñado Primero de Atari Es Los recopilatorios De arcades De las máquinas Arcades Que antes Habían En los En los Salones Recreativos Y estos son Juegos De diferentes Consolas De 8 y 16 bits Conocidas De la época También De cuando existían Los arcades Pero Que salieron Solo para consolas Y Pues han hecho Recopilatorios También muy chulos Que ya os enseñé En el vídeo anterior Que como os he dicho Os dejo Aquí Os lo he dicho Mil veces Os enseñemos El de Una especie De recopilatorio De juegos De De juegos De pelota De como de matar O de hockey Hockey galáctico Que ahora no me acuerdo Como se llamaba Pero que estaba bastante bien Y me salió muy bien De precio Me parece que me costó 10 euros Aquel Pues nada Vamos a abrir este Lo mismo Por aquí Con cuidado De que no rayemos El Plastiquito Metemos la tijerilla Por aquí Con mucho cuidado Ahí está Y para aquí igual Vale Lo volvemos A sacar Con cuidado Ahí está El plastiquito Lo apartamos Y aquí tenemos Este de color Así Anaranjado Rojito Con Su cartuchillo Súper chulo Mirad que guay Interplay Collection 1 El número 04 Y ahí Con las letritas Rojas La marca Blades O Blase Como le quieras llamar Y Sus pedazos De libro De instrucciones Chulítico Súper chulo Con Pues eso Características De los juegos Que hay Edward Jim Clive Fighters Battle Chess El Bogerman Aquí tenemos El No lo leo Como se pone Incantation Exacto Que no sabía No lo leía El Titan Y Algunos de los juegos Que podemos Conseguir De recopilatorios Como veis También hay De Atari Que sería el 1 Este sería el 2 El de Namco 1 Este de Data Y sería el 3 Aquí tenemos Otro de Atari Sería el 4 5 6 7 8 Y 9 Serían los números 8 9 Y 10 Serían Porque nosotros Tenemos el 4 Aquí O sea que este sería 1 2 3 5 6 7 8 9 Y 10 Pues bueno Ahí lo tenemos Mira que pasada Es muy chulo Los artes que ponen Ahí Evercade Que pasada Muy chulo Totalmente Nos ataca A la nostalgia A los que somos Muy de consolas Retro Y de juegos Retro Otro Juegazo más Para mi colección De Evercade Que estamos ampliando Poco a poco Y por ahora Ya hemos conseguido Acabar La de los arcade Y ahora poco a poco Iremos cogiendo Las que nos interesa Los que nos interesa Los recopilatorios Que nos interesa De consolas De 8 Y 16 bits Incluso de menos bits También Yo sé que hay A ver si De esto Si consigo Pero veis Por ejemplo El Atari De Arcade Si que me interesa Pero El Atari De consolas Como no hay Algún juego Así Muy especial Que me interese Esos No los voy A Intentar comprar Hasta que no tenga Los que me interesan Que son Pico Data Y Cosas así O Otro más De Interplay Porque esta es la colección 1 También os voy a enseñar Los demás Que he ido Consiguiendo Madre mía Que difícil Meter esto Cuando se arruga Así el plastiquito Ahora Madre mía Peor que poner Un preservativo ¿Sabes? A ver Ahí Ya está Peor Que envolver Un bocata Con papel De film Ahí lo tenemos La colección 1 De Inter Interplay Y este sería Como ya os he enseñado Aquí El 4 De las recopilaciones De consolas Interplay Collection Siguiente Recopilatorio Que es El número 7 Y como no Podía faltar Si tengo el 1 El Interplay Collection 2 Y diréis ¿Y por qué? Pues porque Mirad Chavales Quien tiene aquí Edward Jim 2 Otro juego Buenísimo Le metí horas y horas En la Mega Drive A este juego Me encantó Y Ya que tengo el 1 Porque no voy a tener El 2 Pues aquí lo tenemos El 2 Otro recopilatorio También que me costó Unos 13-14 euros Porque solo tiene 6 jueguitos Y pues bueno Como podemos ver aquí Aquí tenemos El Clyde Mites El Edward Jim 2 El Clyde Fighter 2 El Prehistoric Man Juegazo El Rad Gravity Y el Este de los rayos Que ni lo leo Porque De Brining Ahí está Otro recopilatorio De jugazos muy chulos Este sería El número 7 Interplay Interplay Colección 2 Os he enseñado El 4 Pues al cabo De un tiempo Sacaron El 7 Que es este De aquí Y es Pues la continuación Del recopilatorio De Interplay Ahí lo veis Colección 2 Y nada Pues lo mismo Vamos a abrirlo Ahí está Y hacemos así Ahí Cha-chan Mirad Aquel era de color Como granatoso Este es de color Así negrito Más bonito Me gusta más Es como más elegante Evercade Interplay Colección 2 Y aquí también Con sus letras negritas Mirad que chulo Ahí Está chulísimo Mola un montón Estos cartuchitos Con estas instrucciones Es que Mola un montón Esto de coleccionar Anostálgicos como nosotros Lo que es Evercade Pues nada Airworld Gym 2 Como no Otro juegazo Buenísimo De nuestro gusano De tierra Un juego de lucha Ahí lo tenemos El Clive Fighter 2 En el otro Teníamos El Clive Fighter 1 Ahí lo tenemos Este de aquí O sea Tenemos la continuación El 2 Luego tendríamos El Climates Juego de Plataformas Muy chulo Ahí lo veis Ahí nos ponen Las fichas Lo que es De que género es Como se juega Luego tendríamos El The Brinies Ahí está Juego así parece Tipo puzzler Por lo que veo Y El Prehistoric Man Otro juego de Plataformas Muy chulo Ahí está Estilo Chug Rock O alguna cosa De estas Que le metí de horas Yo al Chug Rock Y al Chug Rock 2 En la Mega Drive También Madre mía Y a la Master System Y bueno Pues aquí nos ponen Pues todos los Que hay Esta vez Nos llegan hasta También el número 10 Nos enseñan Los mismos que antes Pero en vez de aparecer El Interplay 2 Que salía aquí Nos sale el Interplay 1 Que es el que ya hemos enseñado antes Súper chulito También aquí Mirad que guay aquí El Pac-Man El Y empieza este Este de lucha Está ahí Muy chulo la verdad Me encanta coleccionar esto Está muy 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 chulo Por cierto No sé si os lo he dicho No Voy a comisión Ni nada Pero Todos los podéis encontrar En Amazon Os aconsejo Que los compréis en Amazon Os lo pongáis En la lista de favoritos Aquellos que os interesen Porque Cuando lo ponéis En la lista de favoritos Si tenéis cuenta De Amazon Prime Si lo ponéis En la cuenta En la lista de favoritos Cuando bajan de precio Os avisan Enviándoos un email Diciendo Se ha bajado de precio O si sube de precio También os avisa Y entonces Pues es cuando Tienes que Revisarlo Y mirar Si en ese momento Te interesa Comprarlo a ese precio O si lo han subido Y no te interesa Pues te esperas Un poquito más Y nada más Este sería el número Tres ya Que os he enseñado Os he enseñado El El de arcade De Atari El de consolas Interplay 1 Collection 1 El Interplay Collection 2 Y nos vamos Con el último De todos Que os tengo Que enseñar En este vídeo De hoy Y es El De la colección Renovation Products Ahí lo tenemos Como veis Un recopilatorio De 12 juegos Un es De 16 bits Solo En el otro Nos ponían 816 Como podéis ver Aquí 816 Aquí Solo Es de 16 O sea Estamos hablando De Super Nintendo Y Mega Drive Y PC Engine O sea Juegos de ese estilo Con esa Esa cantidad De píxeles Esa cantidad De colores Esa cantidad De gráficos De animaciones Pero si os fijáis Ya solo En portada Nos sale Esta chica Así estilo Manga Y es que Podemos decir Que esto es Una recopilación De juegos Japoneses Muy chulos Como es El Arco Odyssey El Beast Wrestler El Dino Land El Viento Exile Aquí tenemos El Final Zone El Garares El Granada El Sol Deis El Traisia El Vals Que como veis Es la chica Vestida de uniforme Japonés Pero En la portada La tenemos Aquí con el Vestido de combate Y El Belis 2 Tenemos el 1 Y el 2 Que el 2 Pues es el que nos Pone la chica Ya con el traje De lucha Ahí lo tenemos Juegazos Muy guapos Recopilatorios De juegos Japoneses Muy impresionantes Que no llegaron Nunca O si no llegaron Nunca No llegaron Con este nombre A Europa No quiero Hacerme el listo Porque no me lo sé De memoria Pero Valis Yo no recuerdo Haberlo visto Nunca En ninguna consola De 16 bits En aquellos tiempos De Mega Drive Y Super Nintendo Pero A lo mejor Se llama De otra manera Pero en principio Son juegos japoneses Y muchos de ellos Que no salieron En Europa O solo salieron Americanos O japoneses Lo abrimos por aquí Este último recopilatorio De 12 juegazos Pero De 12 juegazos De 16 bits Ahí lo tenemos Ya podemos Apartar Las tijeras Diciosas Ya no las vamos a utilizar más Le quitamos La fundita Y Bueno Este como veis Es el número Que no os lo he enseñado Renovation Collection 1 Es el 23 O sea Ya con esto Podéis hacer una idea De toda la cantidad Que hay De Recopilatorios De Juegos De consola De 8 y 16 bits Está muy guapo El cartuchito Así con estos Azules Y rojos A mi me gusta Sobre todo Porque yo soy mucho Del Barça Bueno mucho Soy del Barça No soy a A corazón Ahí a saco Pero mi equipo Preferido de fútbol Siempre ha sido El Fútbol Club Barcelona O El Barcelona O el Barça Como se conoce Pues estos colores Me recuerdan a eso Está muy chulo Y Bueno Aquí lo tenemos En su rojito Del logo De Renovation Collection 1 Collection 1 Que quiere decir Que seguramente Que sacaran un Collection 2 De juegos Que no llegaron Japoneses O americanos A tierras Europeas Y bueno Y este es un poquito Más gordo Como veis aquí Pues bueno Aquí tenemos Nos explica Que es About Renovation Y bueno Aquí mirad Que pasada Que chulo es Como se ve Ahí luchando A la chica El Valis 3 Tenemos el Valis 1 Que es este El Valis 2 No Es el 3 Antes os he dicho 2 Pues no Es el 3 El Viento Que es a uno Del estilo Estos son todos De plataformas Pero de acción Este que es de naves El Gallares Un Shoot'em Up El Granada También Shoot'em Up Este el Final Zone Estilo Mechas Ahí De disparos También Ahí tenemos El Arcus Odyssey Juego RPG Muy chulo También Mirad que gráfico Se ve guapo El Soul Days También de naves Shoot'em Up El Exile Ahí Esto parece Un RPG De conseguir De estos que están Tanto de moda Ahora De conseguir Artículos Y cosas especiales Eliminando enemigos Y explorando Y el Tracia Juegazo También RPG Muy 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 Chulito Así Estilo Chibi Y luego tenemos A Dinoland Ahí lo veis Que es un Pine Ball Un Pinball Perdón No un Pine Ball Un Pinball Y El Beast Whistler Que como veis Es como una especie De juego de lucha Pero con bestias Beast Whistler Ahí mira que bestias Más raras Ahí Ahí Y nada Aquí como veis Como es el número 23 Tenemos Una cosa nueva En los manuales En la cual te ponen La lista de todos Los que hay Hasta ahora Ves Los que pone A Son los arcade Que son de color moradito O lila Y los que ponen Hasta el 24 O sea Ahora mismo Solo hay hasta 24 De juegos de recopilatorios De consola Solo Hay un montón Pues ahí nos ponen Para que vayamos Marcando con una crucecita Ahí en el cuadradito Cuáles tienes En tu colección Está guay Porque así Tienes una lista Y sabes Cuáles tienes Y cuáles no tienes Lo dicho Los podéis conseguir Casi todos En Amazon Y si no Podéis conseguirlos Aquí En su página oficial Evercade.co.uk Pero recordad Que al ser UK Tenemos lo del Brexit Y los gastos estos De aduanas y tal Que os costarán Un ojo De la cara Os aconsejo Que si entráis aquí Porque no lo encontráis En Amazon Vayáis a la sección De Dónde comprar En España Porque podéis escogerlo Por banderitas Si sois españoles Claro Si sois latinoamericanos O americanos Pues escoger La opción americana En esta web Escoger la bandera Española Y en Os dirá En qué tiendas Lo venden Pues yo Así de memoria Recuerdo que es En Amazon En Game En Impact Game En Fnac También venden alguno Y en Extra Life Así más o menos Recuerdo yo Que son esos Los 4 o 5 sitios Donde venden Pero que donde más He encontrado Sin duda Siempre ha sido En Amazon Y a precios Muy bien De precios Si te esperas Pues 3 o 4 semanas A que baje De precio Y esto sería todo Estos son los que tengo Hasta ahora Más El video set Que ya os he dicho Que os he dejado Aquí Que os aconsejo Que vayáis a verlo Si queréis ver Los otros Que tengo En mi colección La colección La colección De B-Arcade Ya está Acabándose Poco a poco Y luego Tocará decidir Como ya os he dicho En el video Si Continuaré comprando Todos Dos O solo me quedaré De los recopilatorios De consolas Si me quedaré Solo Con los Que me interesen De Arcade De Arcade Está clarísimo Que los voy a comprar Todos Hasta el que menos Me interese Voy a comprarlos Todos Porque yo no soy Mucho de Atari Pero lo he comprado Ya lo habéis visto Porque Es una colección De Arcade Corta Y hay juegazos Que nunca se han podido Portear A los videojuegos O si se han porteado Se han porteado A las consolas Diferentes Que los de la Y esto sería todo Viciosos Y viciosas Estos son Los cuatro Que os quería enseñar En este video Este va con este Perdón Este el orden Sería así Tenemos el Cuatro Tenemos el Siete Y tenemos El veintitrés De los recopilatorios De consolas Y el Cuatro Y finalizamos Hasta que salgan Los dos nuevos De octubre La colección De Evercade De Arcade Que son Los moraditos Como ya os he dicho Y los rojos Anaranjados Los de consolas Terminaríamos Los de arcade Hasta que salgan Los de octubre Mientras tanto Intentaremos ir Consiguiendo Y revisando Cada día En amazon Juegos baratitos De recopilaciones De Juegos de consolas Y nada más Espero que lo hagáis Disfrutado Pedazo De ver Arcade Que tiene Recopilatorios Guapísimos Aquí Unos cuantos Que os he enseñado En este segundo video Como ya os he dicho El otro Os lo dejo aquí Irlo a ver Es una pasada Hay un montón Y como ya os he aconsejado Si queréis Comprarlos Ir a amazon Ir revisándolos Ponerlos En la lista De favoritos Y os irán avisando Cuando vayan Bajando de precio Ah si Cuando es Bien de precio Bien de precio Siempre será Cuando cueste Menos Del precio De salida Que son 17,90 Y algunos 18,90 Si son más baratos Que eso Comprarlo Sin pensarlo Dos veces Nada más Si os ha gustado Dame un like Y suscribiros Aquí, aquí, aquí Cualquier duda Cualquier pregunta Me lo podéis dejar En la caja En los comentarios Comentad Que anima muchísimo Mis videos Y me gusta ver Cuando me ponéis Muchos Comentarios Para poder así Contestaros Y que no Siempre la pobre Naru Que es una Casi Porque no se pueden Convertir en Suscriptores VIP En Youtube Pero si no Sería una Suscriptora VIP Porque la pobre Siempre me deja Comentarios En todos los videos Pobrecilla A ver si los demás Os animáis Aunque sea un Guay Mola O yo quiero eso O yo lo tengo también O preguntarme directamente Donde conseguirlos O que juegos tienen O de que van Que tipo de plataforma Si te interesa más Si te interesa menos Y todo lo que os venga A la cabeza Que sea De Evercade Nada más Os quiero 3000 Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!